Coroné una vuelta y la multipliqué Me hice millo y después me quité Dan el mundial joven como Pelé Invicto me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendía Fuck you, tú no entiendes 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 Coronado, 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 coronado No, Cora, tú sabes cuántos roles a mí me logra Yo te llamo ahora, que tengo un ser pa' locuero y otro pa' la señora Te coronaste y te cuentas, tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en todas las fiestas Yo fuera Michael, yo hace seseto Fueran los 80 Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendío que la pámpara Los billetes verdes, flow la más cara Si te falta salsa soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan toa El camino a mi cama, la alfombra roja Me robe a tu baby, desaloja Yo le dio en Hawái y gritaba aloja Corona, 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 corona Corona, 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 corona Yo soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pam, 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 pel abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo colador Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba Fuck you Tú no entiendes 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 Coronado, coronado como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me fantamente lo casan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco tienen que pasar la arma A la maleta y los bultos, especha, le he dicho A los demás lo trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotras andamos en cuartos, por cuero no me apicio Pero mamá no gra, y si nada logra Es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya Huele bicho está escuchando la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Coronao, coronao, coronao Coronao, coronao, se lo meto por delao Yeah, she fucking for the clout Bustin' up in her mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south Now I don't eat out Malibu beach house No doosie, no pussy She bad and she bougie I love me a groupie I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time Then I'm out, out, out 1947 make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on us, baby mama Ran out of drugs, flew the plug, I'm from Uganda Street nigga, I bust this half of $40 Street nigga, I don't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Por no por no por no enrano Por no por no enrano Por no por no no enrano Por no por no enrano Por no por no enrano 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 Nortsin' mountains E Faceolugaredoc enabling Devil me hugging Millie Tower In square Nuites skylight Personas se le 뒤 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!